La noche es nuestra Y continuamos aquí en La noche es nuestra. En el primer programa os presentábamos una camilla y decíamos que en este espacio en belleza natural tendríamos consejos de muchos invitados y que a mí me tocaría la parte de la belleza, de la estética. Muchos se imaginaron que cuando me vieron con esto se creían que me iba a poner a hacer de comer, pero no, ese no es mi don, todavía no me ha llegado el don de la cocina. Vamos a empezar con nuestro espacio belleza y salud porque hoy vamos a tener eso, belleza y salud. La parte de belleza, hoy la vamos a comenzar con la punta de diamante y es que están aquí ya las navidades y seguro que a muchos de ustedes les apetece lucir más bello para las comidas de empresa, para las cenas que tenemos con nuestros familiares y con nuestras parejas. Y bueno, tenemos que lucir bellas. Hemos traído la punta de diamante y ¿qué es lo que nos lleva o nos aporta a la cara esto? Bueno, cuando vamos a un centro de estética y preguntamos por una limpieza, nos pueden ofrecer la tradicional limpieza del vapor o la microdermoabrasión o limpieza por puntas de diamante. ¿Cuál es la que tenemos que escoger? Bueno, pues en el centro de estética le dirán a ustedes cuál es la más necesaria según su piel. Pero desde aquí, desde la noche nuestra y desde este espacio, le recomendamos la punta de diamante si no tienen ninguna impureza llevada al acné en el rostro. Es decir, la microdermoabrasión o puntas de diamante se suele hacer en caras que estén limpias, que no tengan granos, que no tengan... Bueno, pues de habernos tocado un poco, tengamos rojeces, porque si no, esto no lo podemos pasar. ¿Qué ocurre cuando nos hacemos una microdermoabrasión? Bueno, pues esta máquina se va a encargar de eliminar las células muertas de la piel. Las células muertas suelen aparecer una vez al mes y eso hay que ir renovando. Se llama renovación celular. Una vez al mes o cada X tiempo, según la piel, deberíamos hacernos una microdermoabrasión. ¿Para qué? Pues para que nuestra piel luzca más brillante, más luminosa y si nos estamos realizando algún tratamiento de cremas o de ácidos en nuestra casa, pues es una manera muy eficaz de que lo que nosotros nos estamos aportando a nuestra piel, esta limpieza nos ayude a que al recibirlo, bueno, pues sea más potente. ¿Qué conseguimos con la microdermoabrasión? Pues eliminar esa piel opaca, oscura, amarilla, esas imperfecciones que tenemos algunas veces en la cara, esas arrugas ya con un grosor bastante considerable. Bueno, pues la punta de diamante va a conseguir que esas arrugas de ese grosor considerable, bueno, pues se afine. Esa capa de piel que nos sobra, se afine. Si optamos por la limpieza del vapor, bueno, pues la limpieza del vapor es ideal para los preadolescentes, adolescentes, veintipocos años, que tienen la cara todavía con muchas marcas de acné y es bueno oxigenar esos poros para que se abran y, bueno, se limpien y para ello sí que es recomendable la máquina del vapor. Pero para nosotros, ya pasados los 30, lo más recomendable es la microdermoabrasión y es el consejo que damos hoy aquí en el espacio de la belleza, porque ahora nos toca la salud. Guardamos la microdermoabrasión o puntas de diamante ideal para estas Navidades, así que vayan ya buscando su centro y, bueno, si quieren eso, pues tener una piel lúcida y brillante para estas Navidades, ya lo saben, no pueden perdérselo. Y ahora sí, es hora de presentar a nuestro fisioterapeuta. José María, buenas noches. Buenas noches, Pepi. Él es José María Ramos, él es el encargado de estar con nosotros en el espacio de hoy, en la parte de la salud. Y, bueno, José María Ramos, buenas noches. Buenas noches. Nosotros tenemos aquí la camilla que ya la anunciábamos en el primer programa y hoy vamos a hablar de la lumbalgia. Correcto. Si nos ven, mirad, hacemos buena pareja, aunque esto es como una pareja cómica, tenemos aquí a Tip y Col. Yo sé que muchos reconocen a estos humoristas y, bueno, cuando lo he visto, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra vez me quedo más bien pequeña. José María, entre tú y yo, vamos a hablar de la lumbargia. Cuéntame. Bueno, primero... Partes del cuerpo, partes del cuerpo... Lo primero sería describir dónde afecta esta patología. La lumbalgia, como su propio nombre indica, afecta a la región lumbar, región lumbar que está compuesta por los músculos espinales que acompañan a la columna en sus últimas vértebras, músculos cuadrados lumbares, que son los de los lados, la musculatura glútea... José María, vamos a ayudar a los telespectadores a que sepan de qué estamos hablando. Mira, tú me has sido a mí de invitado y ahora yo voy a colaborar contigo y en lo que necesites. Bueno, yo ya la parte de la belleza la he eliminado y te toca a ti. Empezamos desde cero. ¿Dónde se suele originar la lumbargia? El dolor lumbar estaría encuadrado dentro de esta zona del cuerpo, esta zona de la columna. Puede ser un dolor tanto agudo como el típico ataque lumbago. Cuando uno se queda así, doblado, ¿no? Ahí está, que suele venir de movimientos de rotación e inclinación, también de flexo-abstención y también la más popular entre... Bueno, no, la más popular. La peor, ¿no? La que tiene mayor incidencia desgraciadamente dentro de la población es la lumbargia clónica, ¿no? Que es un dolor lumbar que se desarrolla al menos por un tiempo prolongado a tres meses. Ese dolor lumbar afecta a gran parte de la población. Ahora, en este mismo momento, en España hay un 15% de la población que está teniendo este dolor y al menos un 80% de la población va a pasar por estos dolores alguna vez en su vida, aunque es algo que a nivel sanitario, a nivel económico, crea bastantes complicaciones. ¿Y a qué edad, más o menos, José Mari, suele ocurrir o solemos padecer de los... ¿A qué edad, más o menos, de los 30 para arriba o ya con 20 vamos metiendo la patita? Pues ahora mismo depende de la persona, pero digamos la edad donde se engloban más casos de lumbalgia está entre los 40 y los 55 años. ¡Uy! La segunda juventud. Yo siento la edad entonces. De los 40 a los 55 es cuando el brote de lumbalgia se hace presente en nuestras vidas, ¿no? Correcto. Pero puede ser. Pero también puede dar perfectamente a un niño con 15 años. Vale, vale. No es específico de esa edad, esa edad donde encontramos mayor población, pero entre edades puede darle desde un niño con 10 años a una anciana con 90. Y, José Mari, para intentar evitar que nos ocurra esto, ¿qué es lo que podemos hacer antes de llegar a los 40? Pues la lumbalgia siempre suele tener un origen y una causa mecánica. Se conoce como lumbalgia mecánica aquella lumbalgia que viene definida por problemas ya sea en las articulaciones, en los músculos, en las raíces nerviosas, etc. Se ha demostrado que la mejor terapia que puede hacer uno a la hora de prevenir la lumbalgia porque cuando la lumbalgia está, evidentemente, pues hay que acudir a vuestro fisioterapeuta e intentar establecer las bases para recuperar... Para tener un pronóstico y saber más o menos por dónde... Pero para lo que es la prevención, lo mejor que hay ahora mismo es el ejercicio. El ejercicio es fundamental en la prevención de la lumbalgia debido a que es algo curioso. Tú haces un corte... ¿Me pongo la camilla? Túmate. Que voy. Me voy a portar, José Marí, aquí de modelo. Túmate. Nos tumbamos... ¿Por qué el deporte? ¿Y qué deporte? ¿Y qué deporte? Hacemos aquí un corte y el único hueso que nos vamos a encontrar va a ser la columna. Espérate. ¿Tú qué eres, fisioterapeuta o mago? ¿Tú qué me vas a cortar y me va a pegar? Yo de momento no, de momento no. Vale. Para que nuestros telespectadores se los imaginen. Por ello, la musculatura debe tener un papel fundamental a la hora de estabilizar este segmento. ¿Qué deporte? Tú me cortas, tú me cortas. Cortándote. Venga. Cortamos por aquí el cuerpo y ¿qué hacemos con la parte... Por ejemplo, ¿qué musculatura debemos fortalecer a la hora de prevenir una lumbargia? Pues evidentemente las lumbares, la musculatura glútea y algo muy importante, la musculatura abdominal. Porque es la que... Imaginemos que es como nuestra faja, una faja normal, pues nuestra faja es la que hay que fortalecer para que, digamos que estos dolores no aparezcan o no aparezcan lo menos posible. Un ejercicio, por ejemplo, muy típico a la hora de prevenir la lumbargia se llama el puente de glúteo. Puente de glúteo, doblamos la, flexionamos la rodilla y ahora tú tienes que elevar el glúteo arriba. Glúteos arriba. Ya está. Ya está. Lo podemos hacer como queramos. Por ejemplo, lo más fácil es elevar... Muy bien. Y se ha agachado. Que queremos complicar un poco la cosa. Elevamos. Que me lo complica, Dios mío. Contamos hasta 10 o hasta 5. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ahí hemos complicado un poco más el ejercicio. Pero lo suyo sería hasta 10 o hasta 15. Hasta 15 ya demasiado, ¿no? Como nuestra audiencia es muy general, pues depende. Si eres joven, un deportista, este ejercicio te está para poco, la verdad. Que tienes una edad ya entrando, tienes una vida un poco sedentaria. Sí. Cada uno debe conocer su cuerpo y el aguante, ¿no? Y el aguante. Ponerse sus límites y sus limitaciones. Un ejercicio complicado. Ah, está. Por ejemplo, otra otra terapia que podemos hacer para evitar esta lumbar es que los estiramientos. El estiramiento, digamos, el ejercicio de la flexibilidad es una parte muy importante a la hora de prevenir este tipo de dolores. ¿Cómo podemos estirar? Por ejemplo, un estiramiento muy facilito ya que estás así en boca arriba. Te coges la pierna con tus dos manos e intenta llevártelas hacia tu pecho. ¿Qué queremos variar un poquito? Pues podemos, en vez de llevarla hacia adelante, llevarla en oblicuo, por ejemplo. Y ahí notas que estás estirando, por ejemplo, toda la musculatura glútea lateral. Vale, vale. El otro. Y, por ejemplo, un músculo que tiene bastante que ver a la hora de la lumbargia y que es muy poco conocido y que os lo voy a presentar esta noche es el llamado piramidal. El músculo piramidal es un músculo que va del sacro al trocánter de la cadera y es un músculo que tiene bastante protagonismo porque el nervio ciático pasa justo por detrás. Seguro que conoces a alguien que le ha dado una ciática. Eso te iba a preguntar. Que dice que tiene dolor en las lumbares y se le refleja hacia la rodilla. Viene de ahí, por ejemplo. ¿Cómo podemos estirar el piramidal? Hay que hacer una exposición un poco extraña. La traes para acá y ahora tú lo que tienes que hacer es intentar empujar. Empujar. Ahí está estirando el sacro. El sacro nomás. El sacro no, el piramidal. Por ejemplo. Esta pierna la voy a llevar floja, la otra va bien, pero esta la voy a llevar floja. Y escúchame, cuando dicen me duele la ciática o tengo lumbalgia, ¿qué relación hay entre la ciática y la lumbalgia? Pues que la ciática digamos es un dolor de tipo neural. Es decir, está provocado por la compresión en alguna de las partes del nervio ciático, en uno de los nervios más importantes del miembro inferior. Y digamos el típico dolor que aparece desde las lumbares y te llega hasta el mismo tobillo. Un ataque de ciática fuerte te puede dejar totalmente groggy. La lumbalgia es que claro, es muy inespecífico, es un dolor en la zona lumbar, pero la ciática repercute el, digamos, la irradiación de ese dolor hacia la pierna, hacia debajo. ¿Y algún ejercicio para el dolor de ciática? Que nos alivie al menos. Por ejemplo, para la ciática es muy importante intentar movilizar el nervio ciático. ¿Cómo podemos, por ejemplo, movilizar el nervio ciático? Me la tienes aquí igual, doblada y ahora vamos a elevar con la pierna extendida, elevamos hasta aquí y cuando estemos a la misma altura de la otra rodilla echamos el pie hacia abajo. ¿No estás calambrito? Sí, calambrato. Y bajamos, por ejemplo, ese sería un ejercicio de movilización de esta ciática. ¿Me puedo levantar, no? Ya creo que ya te hemos hecho. Hemos hecho bastante ya el payaso aquí. Bueno, José María, vamos a seguir con el tema de la lumbalgia. A ver, las personas ya mayores que tienen una lumbalgia crónica, ¿qué es lo que ocurre con estas personas? Eso también tiene que ver con si se me parte la cadera, ¿qué puede ocurrir cuando a una persona ya la lumbargia se le hace crónica? Pues a partir de determinada edad, prácticamente de los 40 hacia adelante, aparece... Los 40 me tiene... Los 40 que es un punto de inflexión en la vida. Vale. Hay que tomarlo así. En el 40 acaba la cuesta abajo y termina la cuesta arriba. Vale. ¿Por qué? Porque comienzan las enfermedades degenerativas. Comienza nuestra amiga la artroci, nuestra amiga la osteoporosis, ciertos tipos de enfermedades que repercuten mucho en las articulaciones y entonces pueden... Ese dolor, a lo mejor, en vez de estar causado por una distensión, una contractura muscular, está causado por la artrosis, que es la degeneración del disco entre las vértebras. Entonces, a estas personas, pues, por ejemplo, la actividad optogenaria, optogenaria, 70 años, 75 pensionistas, tercera edad. Es muy importante, por ejemplo, la gimnasia terapéutica geriátrica, algo que viene bastante bien a este tipo de personas, la natación, por ejemplo, viene también muy bien. El hecho de moverse, intentar que por lo menos esa musculatura esté en buenas condiciones y que pueda soportar ese desgaste que ha habido en la articulación. De acuerdo. Bueno, pues, en belleza natural hemos tenido sanos y bellos. Así que, José María, nos ha hablado muy bien, espero que te haya servido de modelo aquí en la camilla. Lo he hecho muy bien. Le damos la bienvenida a la noche nuestra porque más de una noche estará aquí con nosotros dándonos ejercicios, consejitos. Y antes de irme, solamente que me he quedado con la duda, ¿qué deporte, aparte de la natación, se podría practicar para no llegar? Que es que yo ya con lo de los 40 para arriba yo ya me voy a hacer caso tuya. Por ejemplo, a la hora de elegir un deporte para un paciente lo más importante es preguntar al paciente. Muchas veces se nos olvida y decimos pues tienes que andar o hacer natación y a lo mejor el paciente tiene fobia a la piscina, por ejemplo. Por ello es muy importante preguntar primero al paciente a ti qué es lo que te gusta hacer. Si al paciente le gustan a lo mejor los deportes más movidos y dependiendo también de su edad, hay que tenerlo bastante en cuenta. Pues podemos mandarle por ejemplo ejercicios de musculación en gimnasio, ejercicios funcionales, incluso a lo mejor aunque suene raro porque todo el mundo piensa que el decibo incluso el crossfit te ayuda mucho en tu vida diaria. Después, si al paciente le gustan a lo mejor los ejercicios más calmados o por su edad le queremos recomendar un ejercicio que cause menos impacto en las articulaciones, el pilates y el yoga están ahora súper de moda y han demostrado que tienen bastante bastante efectividad en el manejo de dolores musculares sobre todo a la hora de la espalda. Y nada, pues sobre todo llevar una vida activa, una vida sana y olvidar el sedentarismo. Que el aparato locomotor se mueva. Correcto, que pargo... José María, ¿un nervioso? Poco, la primera vez. Que es la primera vez. Que muchísimas gracias por haber venido, que estás invitada a la noche nuestra cada vez que tú quieras, que nos ha encantado que estés aquí y que hemos aprendido mucho con la lumbalgia y contigo. Pues muchas gracias. A ti, José María. Bueno, pues el programa continúa y nosotros pues continuamos en la noche nuestra buscando más sorpresas para ustedes. La noche es nuestra. Hola, muy buenas Pepi. Hoy estamos aquí en el Mercadillo Medieval que se celebra en el Barrio Bajo. Vamos a dar un paseíto por aquí. Bueno, yo para empezar tengo que decir que en el primer puesto he caído. Me he comprado este precioso pasamos por aquí. Una preguntita por aquí. Me queda bien, ¿verdad? El que va a decir si me la ha vendido. Bueno, vamos por aquí. A mí me gusta cotillar mucho y os lo voy a enseñar todo de pe a pa. aquí todo el mundo. Hay un hueco para todo el mundo. Señora, ¿dónde ha dejado su hijo? Mira que no quieren hablar. Bueno, pues seguimos. No pasa nada. No sé por qué la cámara asusta. Hola, muy buena. ¿Cómo se lo estáis pasando aquí en el Mercadillo Medieval? Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Bueno, mira qué olores. Llegando a los aromas, mira dónde llegamos. Pura serranía. Caballero, véngase usted para acá que le vamos a hacer unas preguntillas. ¿De dónde viene esta chacina tan buena con estos olores? Estuvimos de Olvera. De Olvera venimos. ¿Y cómo es que no hay aceite? ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? Siguiendo los olores llegamos a la otra punta. Hola, caballero. ¿Dónde venimos? De Ciudad Real. De Ciudad Real. De Ciudad Real. Pero estas pizzas son de Ciudad Real, chiquillo. Estas pizzas son argentinas, del estilo argentino. Al estilo argentino. No vea cómo huele. Menos más que no llegan los olores. Buenas, caballero. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos ofrecen este puesto? ¿Qué podemos comprar? En exclusividad este detalle que lo hacemos en exclusividad desde el año pasado y es un original marca páginas para libros con piedra natural. Lo diseñamos el año pasado con motivo de una semana cultural que se celebró en un pueblo de Granada y además se inauguró un parque de la lectura y además es el detalle más original de los que hacemos. Con lo cual entiendo que no es su primer año. No, bueno, aquí sí, aquí sí. ¿En Arco sí? En Arco sí. Pues muy mal. Tienes que venir a Arco y ver la Sierra de Cádiz, las dos cosas. En Canal Sierra de Cádiz os esperamos. Buenas, caballeros. ¿De dónde venimos? Yo vivo de Sevilla, soy de Brasil. ¿De Brasil? ¿Y qué nos trae? ¿Estas piedras son de Brasil? La mayoría, sí. La gran parte de lo que yo leo son de Brasil. Imagino que estas piedras nos pueden traer muy buena energía, ¿no? Sí, cada piedra tiene una propiedad muy buena. Algunas curativas, otras para buena suerte, otras para amor. Ahí tiene una variedad muy grande de piedras para que te entiendas. Muchas gracias. Buenas. Hola, buenas. Hablando de sabores, seguimos con sabores. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué cosas más dulces, no? Unitas asadas, tan ahí garrapiñadas, tan ahí piñonates, chocolate artesano, en fin. ¿Desde dónde venimos? De Córdoba. Desde Córdoba voy, que de arte hay aquí andaluz. Gracias, ¿puedo hablar? Bueno, hola, muy buenas Pepi. Hoy estamos aquí y nos hemos trasladado al Barri Bajo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un mercadillo navideño. Concretamente, hoy estamos en el puesto de Miguel Ángel. Buenas, Miguel Ángel. Hola, buenas. Mira, yo vengo de Jaén, traigo un puesto de plantas medicinales. Esto viene de tradición, viene de mi familia, de mis padres, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Y mira, pues nos dedicamos a hacer el mercado medieval a donde nos mande la jefa, el jefe. Normalmente, pues llevamos los productos de toda la vida, de mi padre, de mi abuelo, de mi antepasado. Cuando creíamos que la belleza solo se trataba de algo exterior, llega él y nos sorprende con estas hierbas medicinales que valen para cuidarnos mucho más por dentro. Bueno, explícanos, ¿qué podemos conseguir con estas plantas? Pues esto se puede conseguir pues muchos problemas porque hay problemas de las personas mayores que tienen esos problemas circulatorios, problemas antiinflamatorios, por ejemplo, para artrosis, para problemas de reuma, problemas de la diabetes, problemas de la tensión, problemas de bronquios, en fin, que esto pues para el estreñimiento, para el ácido úrico, aquí pues tenemos unos 17 tratamientos, luego aparte también tenemos lo que es la raíz del traidor, que es un regenerador de la piel para hacer más hongos, grietas, quemaduras, para herpes, manchas, para problemas de psoriasis también, y luego también tenemos lo que es la rosa de jericón, que son unas plantas que vienen del desierto de Sáhara, que una vez que la echan agua se abre, se convierte, se abre, se pone verde, se utiliza en casa como un amuleto, te da muy buena suerte, muy buenas vibraciones, y luego pues mira que te digo, pues tenemos los test también, pues son plantas como el té rooibos, que es diurético, como el té verde igual, el té blanco, para hacer las digestiones, el té paquistaní, el té de la pasión, el té de naranja, que te digo, esto viene de tradición, a nosotros nos dedicamos así toda la vida. Muchas gracias Miguel Ángel, encantada de compartir este ratito contigo. ¿Qué te gusta? Porque hemos llegado al rincón más dulce de todos los stands. Aquí podemos encontrar de todo tipo de dulces y golosinas a grandes tamaños. Y el chico se ve que no quiere que le hagamos publicidad, porque no nos quiere vender nada. Bueno, soy un poquito vergonzoso. Él sí quiere vender lo que no quiere salir. La imagen no la vendemos. De momento, la imagen no. Muchas gracias. Buena, pues casi hemos llegado al final y nos encontramos con la organizadora y la culpable y la culpable y la culpable de que se organice todo esto. Pues sí, soy la culpable, sí. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Pues esta idea llevamos tres años detrás de hacerla porque hacemos el mercado medieval y en Navidad hacemos unos mercados temáticos navideños. Después de tres años de que la lluvia nos ha dejado, pues hemos conseguido ponerlo en arco de la frontera. Queríamos traer algo distinto. No es el mercado artesanal que es medieval, es otra temática, es otro espectáculo. Bueno, y va más guapo vestido, ¿no? Va más Noel un poco. Más alegre por lo menos, ¿no? Sí, más alegre pero me gusta más, el medieval lo siento mucho. Bueno, ¿y en tu puesto qué encontramos? Pues tiene complementos y bolsos de piel y saquitos térmicos naturales. O sea, que esta parte es la de Navidad y aquella es la parte... Exacto. Muchas gracias. Y ahora sí, llegamos a la cetrería. El acto más medieval que hay aquí dentro de esta pequeña Navidad. ¿Buena? Muy buena. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien. Yo muerta de frío. Sí, es que hace un poco de frío. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de aves podemos encontrar aquí? Bueno, pues aquí hay un equipo variado de aves donde, desde pequeñitas como un cernícalo hasta más grandes como un búho real, ¿no? La idea es tener un equipo en el que se puedan valorar las diferentes especies de aves rapaces que tenemos. Bueno, y este año es el segundo año que viene, ¿verdad? Pues ahí me has pillado. No sé si son tres, ¿eh? Tres años. De Navidad me han dicho que es el primero, o sea que no voy a... De Navidad sí, de Navidad sí, pero he venido con la temática medieval aquí anteriormente. O sea que te hemos enamorado, Arco, ¿verdad? Sí, me encanta, me encanta. Pues no se te olvide poner canal Sierra de Cádiz. Si venimos por aquí ya tenemos otro puesto. Mira, mira, los cernícalos, el arcón, la lechuza, el búho real, son diferentes especies que podemos encontrar en este stand navideño de cetrería. Manolo es el que más sabe, en todos los sitios buenos se para. Aquí se están preparando hasta el Belén viviente, ¿no? ¿Qué de cantidad, ¿no? ¿De dónde venimos? De Ciudad Real. Desde Ciudad Real. ¿Y el jefe se ha escondido? ¿No quieres salir? ¿No con nosotros? ¿Eh? ¿Tu jefe, que no quieres salir? Mi jefe no quiere salir, viene ahora. Y tú tampoco, ¿no? Que tengas buen día. Hola, muy buenas, ¿desde dónde venimos? Desde Granada. Desde Granada encontramos aquí un rincón para niños y qué más podemos encontrar. Y para mayores también, tenemos ropa también, ropita para mujeres y para jovencitas. Está guapísima con ese gorro, ¿eh? Gracias. Hola, muy buenas, ¿desde dónde venimos? Venimos desde Málaga, guapetona. Desde Málaga, pues mira, otro puesto de Andalucía, ya era hora. Aquí hay unos aromas que yo no sé qué decirlo si tiene algo que envidiarle a los que hemos visto de comida, ¿eh? ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí hay todo un poquito de bisutería de la India, de Nepal, de todo un poquito. De todo. Seguimos por aquí. Hola, caballero. ¿Desde dónde venimos? Se le ha olvidado hasta de dónde viene. ¿Ustedes? Tres euritos. Gracias. ¿Cómo morir? Y ahora sí, llegamos al último puesto, pero no por ello, menos insignificante. Hola, buenas. ¿Desde dónde venimos? De Jaén. De Jaén. Oye, aquí hay bastantes puestos de Andalucía, ¿eh? ¿Qué podemos encontrar en su puesto? Pues un poquito de artesanía y sobre todo cosas de ropa, tejidos, de la India y demás. ¿Es la primera vez, el primer año que viene? ¿A quién? Es el primer año que viene. Pues esperemos que no sea el último. Bueno, pues Pepi, que esto ha sido un poquito largo, espero que no me haya extendido demasiado, pero es que hay tantas cosas que ver y a tanta gente a las que me gustaría estar aquí todo el día, pero no es posible, así que un fuerte abrazo. Mi gran familia. Mi Gran Familia ¿En qué consiste este nuevo espacio de Mi Gran Familia? Bueno, pues este espacio es al que yo, con más cariño, he querido para este programa, para La Noche Nuestra. Son vídeos pequeñitos en los que van a salir personas de la Sierra de Cádiz, contándonos diferentes cosas o diferentes habilidades. Y en el caso de esta noche, yo evidentemente he lanzado el anzuelo a personas que conozco y que yo sé que tienen un valor incalculable para lo que es mi persona. Son dos personas a las que quiero mucho, son vecinos de Arco y que, por un motivo o por otro, no están precisamente en estos momentos, en esta Navidad, por ahora. Porque, como siempre, vuelve a casa, vuelve... Volverán, qué mal canto. Pues lo dicho, que vuelven a casa por Navidad, lo van a hacer en cuestión de semanas, pero yo quiero que conozcan a dos de los miembros de Mi Gran Familia, Pepe Bernal y Ana Sañudo. Pepe nos llega desde Mallorca y Ana desde Ceuta. Mi Gran Familia 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 Hola, soy Ana, soy sombrina de Pepe y estudio enfermería. Estudio en Ceuta y este año estoy en cuarto, por lo que en unos meses me graduo. Vengo a enseñar a Ceuta, os voy a enseñar un poquito de lo que es la Navidad aquí, de los alumbrados y de lo que se vive. Poco a poco os iré enseñando más y espero que os guste. Bueno, pues aquí estamos comiendo. Hola. Os vamos a enseñar algo de lo que hemos comido. Hemos pedido, uy, de la copa de vino. Boquerones al limón, algo de presta y lo más típico de aquí que son los pinchitos moruelos con alioli, porque aquí la bayoneza siempre es alioli. Bueno, todo lo que estáis viendo por aquí es una de las calles principales de Ceuta, que se llama Pace de Rebellín. Y ahora os vamos a seguir mostrando la parte de Pepe. Espero contestar. Bueno, ya hemos enseñado el cuello de Paceo de Rebellín. Detrás ya tenemos el edificio de la Casa de los Dragones. Anteriormente tenía seis, ahora como podéis ver son los guapos. Por ejemplo, ante la Segunda República fueron quitados los otros dos. Son de bronce, alrededor del edificio de Dragones tenemos la Plaza de los Reyes. Está el bar de Las Columnas, Shalom, donde la mayoría de los jóvenes venimos casi todos los fines de semana a tomar. Esta es la Plaza de los Reyes. Como veis ya está alumbrado muy bien. Les voy a enseñar el alcohol por la noche, la fuente también. Bueno, esta es la antigua puerta del hospital, que está en la Plaza de los Reyes desde hace ya muchos años. Y los escultores dejaron su marca de tal forma de que todo el que viene tiene que buscar el signo de un euro. Que os lo vamos a enseñar ahora. Y cuando hablamos de fiestas y de copas, la Plaza del Miró o del Tokio es lo mejor para tomarte algo. Eso es todo lo que hemos enseñado en Feuda durante un día. Espero que os haya gustado para venir a visitarlo. Os lo recomiendo y sobre todo, muchos benditos para mi día y fuerte con el programa. Como le dijiste a Cristo, aquí desde Mallorca, que estamos nosotros, le dijiste que hiciera dos platos para ponerlo en el programa tuyo. Pues aquí está el tío lo va a hacer, mira, dos platos muy fáciles, bacalao, gratinado, que va con alioli que hice ayer, pimiento rojo, harina, aceite y sal. Es muy fácil. Y el segundo que voy a hacer va a ser Suprema de Salmón, que va con el Salmón, las gambas, almejas, caldo de pescado, que hice ayer también, nata del Mercadona, Mercadona, Mercadona. Tenemos los filetes de pollo a 10 euros el kilo, espárragos y zanahores. Bueno, pues nada, me voy a poner a adelantar y voy a empezar a hacerlo, a ver que lo voy a hacer de aquí. Venga, un besito, ahora nos vemos. Bueno, papi, ya hemos terminado, cariño, mira, aquí tenemos la Suprema de Salmón, ¿eh? Como lo ves, ya está terminado todo, tiene una pinta que te cagas. Y aquí tenemos el bacalao gratinado, también con alioli que hice yo ayer casero. Y nada, pues voy a hacer un brindis para todos mis familiares, para todos mis familiares, mis amigos y toda la gente de Arco. Y en especial a mi madre y a mi padre, y a mis hermanas y mis sobrinos, que los quiero mucho. Y que, por favor, que no tengamos que salir tanta gente, tanta actitud de Arco como salimos a trabajar por ahí. Que en Arco hay gente muy trabajadora, muy buena, que podían estar trabajando allí, pero está la cosa muy mala. A la vez y se arregla la cosa este año nuevo y tenemos más trabajo allí. Un brindis, muchas gracias. Mi gran familia. 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 Bueno, pues el programa de hoy no da para más. Miren cómo estoy, me he dado cuenta de que no es el mono. Es una manlite. Una manlite. Una manlite. Una manlite. Pero esto también en las casas, igual que empezábamos el programa con el almiréz, vamos a terminarlo con la botella de anís que en todas las Nochebuenas tiene que aparecer. Si está la botella y estoy yo, no puede faltar un villancico, pero esta vez no lo voy a cantar. Vamos a ver los villancicos que ya se están cantando en las calles de nuestra sierra. Hasta la semana que viene, tengan un buen puente. Adiós. 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 A la hojita verde del blanco asado, a la doce rubia de los carubines, llamando a Baitines por la barba. Y a la hojita verde de todos los amines, a la hojita verde del blanco asado, a la doce rubia de los carubines, llamando a Baitines por la barba. Señora Santana Señora Santana Señora Santana Señora Santana En que tu hija parió Y por qué tú eres abuela, abuela fuiste de Dios, un Dios de color canada. Ay, 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 que en tu presa se durmió. Y a la hojita verde de todos los amines, a la hojita verde del blanco asado, a la doce rubia de los carubines, llamando a Baitines por la barba. Señor San Juan El que tu hija parió Y porque tu eres su abuelo Abuelo fuiste de Dios Un Dios que bajo del cielo Ay, 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 ay Que en tu brazo Se durmió Y a la hojita verde De todos los amineros A la hojita verde De los guasados A las doce rubias De los que rubines Llamando a la hojita Y pulando a la hojita La noche es nuestra De los guasados Y a la hojita verde